Muy dolido toda la comunidad agropecuaria y la comunidad en general de Tucumán y alrededores por este hecho. Pepe Porcel era un ejemplo de persona, de padre, de esposo, de abuelo, de agricultor, de vecino, de colega. Realmente esto es un golpe muy grande a todo un sistema de vida, un sistema de contribuir a la comunidad con los impuestos, de producir, de trabajar, de ser honestos. Es un golpe letal a los que creemos que hay que hacer bien las cosas. Por eso es que estamos tan preocupados y tan dolidos por este hecho que ha sucedido, que no es el primero, como usted decía, y nuestra asociación viene trabajando hace mucho con una comisión de seguridad en la legislatura. Hemos presentado todos los casos que han ocurrido en las zonas rurales y no hemos tenido ningún avance, ni hay nadie detenido ni procesado por estos hechos. Nosotros realmente sentimos que no se está trabajando o no están logrando dar en el punto con el tema de la inseguridad. Nosotros no apuntamos solamente al Poder Ejecutivo en la responsabilidad de esto, creo que tiene gran responsabilidad, creemos, el Poder Judicial, esta puerta giratoria y los jueces garantistas que continuamente están liberando a los delincuentes. La comunidad delictiva en Tucumán está individualizada, las autoridades saben quiénes son los delincuentes en Tucumán, pero con este sistema que entran y salen, la policía no puede hacer tampoco maravilla. Entonces creemos que hay que hacer un cambio profundo en el sistema y mañana vamos a hacer una marcha que vamos a recorrer los tres poderes de gobierno. Vamos a ir al Poder Judicial, al Tribunal Penal acá en la Sarmiento, después vamos a ir a la legislatura a ver si nos recibe la Comisión de Seguridad y después queremos ver si nos recibe el Gobernador Juan Manzur. Estamos invitando a toda la comunidad porque este es un tema que nos afecta a todos. Creo que llegó el momento de ponernos de pie, de levantarnos y decir basta la inseguridad. Hemos estado casi 90 días sin poder trabajar, muchos perdieron su trabajo, muchos perdieron su comercio, así que les pedimos a la ciudadanía que perdamos dos minutitos, inviertamos, mejor dicho, dos horas mañana de nuestro tiempo, mañana martes 30, para que digamos de una vez basta a la inseguridad. Al Gobernador Juan Manzur que se ponga de una buena vez los pantalones y que haga algo por este tema que lo resuelva, porque los tucumanos no podemos seguir viviendo en estas condiciones. Estamos encerrados en nuestras casas, enrejados y los delincuentes andan libres. Roberto Palomo tiene razón en lo que dice cuando se refiere a esto de jueces garantistas que dejan en libertad a delincuentes. Recordemos, Marcelo, que en este tiempo de la pandemia se dejó y se liberó a muchos delincuentes y muchos de estos delincuentes están ya incidiendo. O sea que, como dice Roberto, ojo con esto. Y bueno, ¿ustedes creo que van a tener una reunión esta semana con el Gobernador o se la están pidiendo acá públicamente? Bueno, son ellos los que tienen el problema y los que nos tienen que convocar. Mañana nosotros creo que vamos a juntar un buen número de personas, de ciudadanos. Los invitamos a que vengan a pedir justicia por Pepe y más que nada a hacer algo por nuestro futuro, por nuestros hijos, por la integridad nuestra, por el futuro de nuestros hijos, más que nada porque en esta provincia ya prácticamente no se puede vivir, no se puede salir tranquilo a trabajar. Así que bueno, es en defensa de eso, de la gente honesta que quiere trabajar, que quiere producir. Y el Gobernador, que no sea solamente un eslogan de campaña esto de que cuida a los tucumanos, que verdaderamente nos tiene que cuidar porque el pueblo lo ha elegido para eso y todos los contribuyentes pagamos impuestos para que él tenga un sueldo para que lleve adelante su función. Así que que no lo utilice solamente como un eslogan de campaña y que verdaderamente nos cuide a los tucumanos porque para eso lo han elegido. Marcelo, eso se está escuchando, si ustedes quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta. ¿Ustedes tienen alguna... ¿Cómo te va Marcelo cuando te saluda? ¿Tienen alguna propuesta para llevarles a los representantes de los tres poderes? Es que tienen que saber, Marcelo, ustedes y la comunidad que venimos trabajando hace mucho tiempo, son muchos los casos de inseguridad en el campo, ya han matado a un hombre anciano en Talaposo, que lo han dejado maniatado, a un puestero en La Marta, a la familia Ayala, que han asaltado, llegaron también con un modo operando y parecido al de Pepe Porcel, pidiendo agua. Exactamente, a todos esos trabajadores rurales, gente del campo, y no tenemos ningún avance en esto. Nosotros somos productores agropecuarios, ¿qué propuesta le podemos llevar al Poder Ejecutivo? Es una responsabilidad de ellos, ellos no nos vienen a decir a nosotros cómo tenemos que sembrar o cómo tenemos que producir. Nosotros estábamos para colaborar, hemos aportado todos los antecedentes que teníamos de todos los casos de inseguridad, pero tampoco nos podemos poner a hacer el trabajo de ellos. No, no, seguro, pero digo, muchas veces uno, nosotros, por ejemplo, como ciudadanos comunes, a veces nos imaginamos alguna estrategia que se puede aplicar en los barrios, en el microcentro. Digo, ustedes como hombres de campo, como conocedores de esa tierra que es bastante extensa, por cierto, en el interior de la provincia, ¿se imaginan algo para acercar al Ejecutivo, para proponer alguna estrategia, digo, para contrarrestar el accionar de estos delincuentes? Yo creo que los cambios tienen que ser mucho más profundos que estos parches de poner vigilancia o de aumentar los policías. Por un lado, los legisladores tendrán que modificar las leyes en algún aspecto, porque, por ejemplo, la familia Porcel, si hasta el día de hoy no se presentaba como querellante y contrataba algún letrado para que los represente, estos dos detenidos que están por el caso de Porcel quedaban libres el día de hoy. Tal cual. Y nosotros los contribuyentes estamos pagando un defensor oficial para que defienda a los delincuentes. Entonces, por ese lado, me parece que... El sistema tiene que cambiar. El sistema está mal. Después la justicia tendrá que rever y ponerse un poco más dura. Ahora va a tener los ojos puestos de toda una comunidad esperando un fallo ejemplar en el caso de Porcel. Nosotros esto lo vamos a seguir. No es una marcha que vamos a hacer mañana y que acá todo concluye. Nosotros vamos a hacer un seguimiento de esto porque no podemos permitir que sigan sucediendo estas cosas. Este hombre vivía en el campo porque le gustaba la naturaleza, porque le gustaba trabajar y vivir tranquilo. Y la tranquilidad, me imagino. Y sí, sí, atenta justamente contra lo que significa el campo, que es justamente vivir en un lugar tranquilo. Este hombre a los 80 años, sin ninguna necesidad, siendo jubilado, seguía produciendo, generando empleo y pagando impuestos para que vayan y lo maten de una manera tan injusta y tan cruel. Y sí, 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 sí.